Hace 31 años, Sandra Milena Granados nació en San José del Guaviare, pero a sus 22 meses de nacimiento fue entregada por su madre biológica al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ellos al tiempo la dieron en adopción a una familia francesa quienes la llevaron a su país y allí le dieron el nombre de Florence Billet. Hoy, esta joven colombo-francesa regresó para encontrar a su madre biológica, que responde al nombre de Blancanora Granados López. En su búsqueda nacional, se encontró con que la señora Granados López habría viajado hace varios años a la ciudad de Tuluá para encontrarse con algunos familiares. Nunca de mi vida viajé por Colombia, entonces me decía, quizás es la oportunidad de ir, viajar. Yo viajé y empecé a buscar mi historia, pero poco a poco, sí. Y el verano después, este verano regresé, otra vez seis semanas, y encontré mi registro de nacimiento en Bogotá. Y vi el nombre de mi mamá y él de la defensora de los menores, la señora Velázquez, y yo le escribí, lo escribí a Elia. Y Elia me contestó, me contestó. Y pues regresé en Francia y me decía como, pues debo ir, pero tomar mucho más tiempo. Florence Billet conoce que su madre tenía tan solo 22 años cuando la entregó al ICBF. Ella sabe que en Tuluá hay una familia Granados López y que podrían ser sus parientes de sangre. Y aunque la búsqueda no ha sido fácil, ha dado grandes avances. La ayuda de las instituciones y, por supuesto, de los ciudadanos era fundamental para darle un buen fin a esta historia. Desde enero estoy aquí, hace tres meses me quedo 25 días y continúo, continúo la búsqueda hasta aquí. Y si debo regresar, me voy a regresar. Estoy escribiendo una historia también sobre eso, porque estoy ilustradora. Y es como un objeto más cultural también. Es mi historia, busco a mi mamá, muy fuerte, pero también quiero hablar de este país, Colombia. Billet vive en Montpellier, una ciudad del sur de Francia. Allí tiene una galería y un taller de arte. Es profesora de dibujo, hace exposiciones y actualmente está escribiendo un libro sobre su historia y en donde además hace énfasis en el sistema de adopción colombiano. En mayo regresa a Francia para realizar una exposición, la cual ha denominado La Gran Colombia, pero pronto espera regresar para continuar con su búsqueda. Espero sí, porque estoy aquí, siento, no sé, quizás mi mamá se fue por otra parte, quizás está en otro mundo, pero no sé, siento que hay una familia que está aquí, que me llama, que me espera y sí, tengo fe, tengo fe. Y a los demás encontré una familia más grande, ella de Colombia. Es muy importante la colaboración de los vallecaucanos en este caso y de ahí la necesidad de que si tienen información que ayude a localizar a la familia biológica de esta joven, comunicarse al teléfono 225-0019 en Tuluá o dirigirse a las instalaciones de PSC Televisión en la carrera 25, número 33-37, Barrios Salesianos, o en su defecto, escribir al correo que aparece abajo de su pantalla.